Las instituciones del Estado costarricense tendrán que actualizar de oficio sus bases de datos para evitar contradicciones entre las nuevas cédulas de identidad y sus registros internos luego del decreto emitido por el presidente Alvarado. También se deberá adaptar la información de los documentos de identidad tales como pasaportes, licencias y permisos de conducir, títulos académicos del Ministerio de Educación Pública, universidades estatales y privadas, carnes institucionales y gremiales, permisos de trabajo, contratos de trabajo, correspondencia y documentación externa e interna. En cuanto al decreto y la directriz, es fundamental incorporar el sentido del reconocimiento a la identidad de género y sexual. Todos los documentos, trámites y registros de las instituciones públicas tendrán que ser adecuados a esa identidad que la persona incorporó en su cédula de identidad. Los funcionarios del Estado costarricense están en la obligación de gestionar las solicitudes sin retrasos y sin pedir requisitos adicionales a los ya establecidos en los trámites ordinarios para confección, por primera vez, renovación o corrección de dichos documentos. Los interesados podrán solicitar la rectificación y actualización de sus datos personales y las instituciones tendrán cinco días hábiles para ajustarlos. El decreto y la directriz se complementan con la reforma al reglamento del Registro del Estado Civil emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica en mayo anterior, en la que se establece el cambio de nombre por identidad de género. Adicionalmente, la Dirección General de Migración y Extranjería de ese país deberá contemplar en el nuevo sistema de documentos migratorios el cambio en la categoría de sexo en los pasaportes. Por otra parte, el presidente Alvarado firmó una circular dirigida a la Administración Pública Central con el fin de que a través de una plataforma web los funcionarios puedan capacitarse para propiciar el respeto y la no discriminación a la población LGBTI. En relación con la circular, como usted bien decía, uno de los compromisos de campaña fue la capacitación de toda la planilla del Estado y a través de una modalidad virtual vamos a establecer un plan de todas las instituciones durante dos años de forma gradual para que todas las personas puedan llevar este curso de inclusión y de no discriminación hacia la población LGBTI. Esta capacitación virtual será contemplada con otras presenciales.